Hay que agradecer también, ahí están los vallos químicos, los vallos químicos, ahí están, de hombres y mujeres, ¿eh? ¡Salsito para ti! ¡Ay, qué rico! ¿Cómo? ¡Sí, sé! Recordando tu querer ¡Oye! ¡Oye! Y pensando lloraba ¡Oye! Dile que no tengo fe Y que nunca me engañabas Dile que no tengo fe Y que nunca me engañabas ¡Como dice! Mala mujer no tiene corazón 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 Mátala, 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 mátala No tiene corazón, mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón, mala mujer Pensaba que me quería Que nunca fuiste fuera Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Las cosas que decías Sabiendo que me engañabas Como dicen Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón, mátala, mátala No tiene corazón más la mujer Con el amor no se juega Lucha Que eres la verdad Si tú siempre me has querido Ahora te toca llorar Si tú siempre me has querido Ahora me toca reír ¿Y cómo dice? Mala mujer no tiene corazón 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 Mátala, 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 mátala No tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer ¿Cómo? U, A U, A U, A Salsa 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 ¿Y dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? Eso Mátala, 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 mátala No tiene corazón para la mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón Esa mujer Saludos para los mayordomos Oye, mayordomos Eso Salsa Salsa Oye, qué bonito Ahí están los salseros Voy a pedir una chica al escenario Una chica salsera Claro, así nos enseñan los pasitos de distancia Nosotros no somos salseros realmente, Orlando Somos cumbieros Claro ¿Alguna salsera por aquí? Una que me diga Yo soy recontra salsera A ver, una salsera por favor Por favor Por favor Salsa Salsa